Las autoridades ya tienen en sus manos a un sospechoso de asesinar a un policía en Texas. Como recordarán, el agente estaba poniendo una multa cuando el pistolero se le acercó y lo valió mortalmente en la cabeza. Al ser arrestado, admitió su culpabilidad. Dijo odiar a la sociedad porque no le permiten ver a su hijo y se disculpó con la familia de la víctima.